Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo otra entrega más de esta serie de especiales nombrados como que salió mal, donde reviso películas malas o clásicos que de tan malos resultan ser buenos, aunque bueno, este no es el caso. No aplica aquí a ninguna de estas cosas, pues es una adaptación terriblemente mala, live action de dos pinches pesos de la caricatura original de BMX. Sí, hicieron una adaptación de este tipo, de la primera versión de la caricatura, porque sabemos que hay muchas más de este show, la cual simplemente Dios la zurraron horriblemente en esta versión. Y también la zurraron después en la serie, porque hicieron después tantas versiones que le dieron en su mauser a la franquicia. Y bueno, esta primera película la anunciaban tanto y prometían muchísimo, que al final vimos que diablos, no sé qué chingados estaban pensando en hacer esto, que está tan pinche mal hecha, que evidentemente no puede salvarse de ser revisada aquí, en esta sección, con el estilo que ustedes pues ya conocen, cómico y divertido, para nada serio. Y si te gusta y crees que es perfecta la vida y perfecta la película y todo es perfecto para ti, pues está bien, cada quien no. Para eso está el dicho de esta sección, para gustos los colores y cada quien pues sus pinches gustos, eso sí es definitivo. Así que bueno, pues comencemos con este especial. Ay Dios, aún recuerdo cuando esta caricatura era lo máximo, era como que no mames, ven día está bien perro, lo veían grandes y lo veían chicos. Fue algo bastante bueno para esa generación, debo admitir que no estaba tan mal como lo que hoy en día, si lo comparo con la cochinada de hoy en día, ¿no? Y bueno, esta tenía más el estilo de esta caricatura, pues tenía un estilo de los cartoon de inicio de los 2000, ese tipo de dibujo, los tipos de historias, eran los mismos escritores, que eran tramas medianamente decentes, no perfectas, pero medianamente decentes. Y claro, como dejó de vender a monitos, pues decidieron hacerle un reinicio, darle más cambios, diferentes franquicias, hasta que llegamos a la cochinada que está hoy en día. Pero bueno, cuando se estaba lanzando esta película, que de hecho fue directamente a televisión, ni siquiera a cine ni nada, todo el mundo la esperaba mucho con ansias porque estaba muy en moda todavía la caricatura. Pero bueno, hacían un montón de comerciales en Cartoon Network, todo el pinche día estaba lleno de anuncios de esta madre, y que viene la película live action de Ben 10, y no mames, todo el día. Por lo cual, ahí estábamos todo el mundo, esperando a ver cuándo la fueran a extender para que dejaran de pasar los pinches comerciales. Y bueno, desde entonces digo, bueno, a ver qué tal resulta. Bueno, pues le anuncian tanto que puede estar chingona, ¿no? Pero no es cierto. Era una porquería de dos pinches pesos donde los pinches monos ni siquiera salían. ¡Dios! ¡Horrible! Y ahorita se van a enterar por qué salió tan mal, ¿no? Bueno, la película inicia mostrándonos como este mal oso de traje morado chingoncísimo, voy a la Star Trek, ¿no? Comienza a atacar la ciudad. Y claro, nuestro chingón héroe aparece con una de las diez distintas formas, ¿no? Que tiene Ben 10, siendo la de fuego. Y sí, los diálogos y conceptos son iguales a los de la caricatura. Evidentemente fue escrita por los mismos güeyes, ¿no? Porque se nota muchísimo. Pero hay un problema. Estos diálogos que son, pues, muy infantiles, pendejones, no funcionan del todo en una adaptación de acción real. Tienes que cambiarle un poquito el tono. Ya sé que va para el mismo público, pero tiene que ser un poquito diferente. No puedes hacerlo tal cual a la caricatura porque queda como pendejón. Y fue lo que pasó en esta película. Bueno, destaca que el pinche se cae ahí de dos pesos. Se ve súper cool. Claro, esto no es porque sea una gran producción. Esto lo justifica. O sea, como está hecha con dos pesos, pues, decía que ahí está de dos pinches pesos, ¿no? Y era una producción para TV, que después también lanzaron en DVD. Y por eso se justifica tan mal la calidad. Es una justificación que le podemos pasar, ¿no? Pero en fin, el fuego, este güey, con el Power Ranger, porque sí, no mames, pero igualito. Haz de cuenta que es Tommy. Se chinga a los malos zapatines, ¿no? Eliminando después muy fácilmente, sin sentido, al maloso ese misterioso. Y se lo chinga en segundos, ¿no? Entonces, esto tenemos a nuestro chiquillo estelar, que interpreta aquí a Ben Díaz. Y que sí, de hecho, se apegaba al concepto del personaje de la caricatura de ese tiempo. No exactamente igual, pero sí daba como el gatazo. Aunque, bueno, era muy mamoncillo, el mocoso, se notaba muy mamila. Aunque, bueno, también el personaje era así de mamila. Entonces, no sé si estaba exagerado el morro o no, pero bueno, el morro lo hace totalmente mal, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno, así también era el personaje de la caricatura. Bueno, bueno. También aparece en la primita, ¿no? La prima, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la prima. Que es esta pelirroja que también se pega, pega bastante. Se parece mucho, de cierta manera, con el personaje esa engreída, chingona, mamonchona. Igual a la caricatura, igualito, ¿no? Y bueno, el que sí creo que menos siento que pegue con el personaje totalmente, que se ha parecido, es el abuelo. Que aquí está muy pinche flaco. O sea, pareciera que es el abuelo, pero desnutrido, ¿no? Mientras que en la caricatura era un güey así grandote, gordo, grueso, ¿no? Un güey. Aquí es alguien como muy delgado, no sé, no, como que no hace match por algún motivo. Pero bueno, supongo que fue el mejor pinche actor más barato que pudieron haber conseguido por dos pinches pesos, evidentemente. En fin, ya al otro día, Ben va a la escuela. Y él se quiere sentir el héroe. Y le habla a unas tipas que no mames, miren el doble que él. Ah, pero al chiquillo le gustan grandotas aunque le peguen. Claro, las piratas estas me lo terminan mandando volar. Obvio, es un pinche mocoso, ¿por qué le hablas a las pinches grandotas? Pues le gustaban grandotas el morro también, pues. La prima, que es muy centrada y es súper lista, le dice que es un pendejo. Y que no debe querer buscar fama impresionada a la gente con sus superpoderes. Es chingosísima la traba, vaya, chingosísima. Total, en el día de la escuela, pues, le va de la fregada a Ben, ¿no? Y unos bullies madreados que están chafísimos, esos pinches mocosos ni bullies son. Han haber sido los primos del director, ¿no? O algo así, o los sobrinos. Se la quieren hacer de pedo al Ben, ¿no? Defendiéndose este con una bola de mecos o no sé qué chingados, porque la tenía guardada ahí en el, la tenía en el casillero y no sé por qué tenía una bola llena de mecos, pero bueno. Este, no sé qué chingados eran, pero se lo termina aventando al maestro. Y Dios, todo este montaje es tan malo. El chiste es un cliché. No es ni chistoso. La edición, el pendejo director que dirigió esto, Dios, las actuaciones, no tiene madres. Nada no tiene madre, no mames. Ya en la casa, los papás, que son una bola de hippies, comen puras cosas así bien hippies, que así hablan muy así de libertad hippie. Este, le dicen a Ben, pues, solo el reclamo del director, lo de lo que hizo él. Supuestamente le inculparon. Y Ben, ya después de un discurso y unas pendejadas, ahí mejor decide irse a la casa del abuelo, que es la, que es la camioneta, ¿no? Ya con el abuelo, este Ben, le dice que nadie sabe que eres un chingón y que es un héroe y que agarró el abuelo. Le dice que él debe tener ese secreto como todo superhéroe. No lo debe de revelar. Que Dios, si esto es tan pinche cliché. Me imagino que los que escribían estos guiones leyeron muchos cómics. Me imagino que por eso sacaron sus chingónsísimas ideas de estos conceptos superhéroicos, ¿no? Bueno, le dice que, bueno, que sea un pinche humor normal y que viva la pinche vida. Claro, pues, como debe ser, ¿no? Resulta que el mal oso, después de todo, no murió, ¿no? Estaba muerto, andaba de parranda. Y está muy débil porque está muy pinche jodido y por algún motivo. Este, no sé, se siente mal. También se puede ver cómo trata muy mal a sus trabajadores. O sea, los mata a un güey y dice, no lo defiendan. Es a Dios. Horrible. Y bueno, su plan malévolo es matar a Ben. Sí, por algún motivo que no sabemos todavía. Ya en la escuela, de vuelta, Ben habla con las piruetas de vuelta y la prima llega a salvarlo diciendo que entrarán al concurso con su truco de magia que Dios. Esta es la peor pinche trama más forzada para juzgar este elemento dentro de la historia que esto demuestra mucho el huevón que es el director, porque no hay una justificación real y todo está hecho con las patas. Es rapidísimo. ¿Qué? ¿En serio? Bueno, ya estamos en el concurso. No mames, ¿no? Total, Ben va a comer a un restaurante. Bueno, es como un café. Café de restaurante. Y toda la pinche y todo es como súper viejo, ¿no? Súper old school. Y la doña esta que la atiende le dice que el abuelo ya no le ha ido a destapar su caño. Ah, cabrón, ¿no? Que dice, ya me hace falta. Oiga, señora, no le diga eso al pinche morro. ¿Me lo va a dejar traumado? Ya ni la chinga. ¿Cómo que el abuelo ya no le destapa el caño? Dios, ¿en serio? Porque esto se presta muy mal a una pésima malinterpretación, evidentemente. Pero obvio, el pendejo escritor o no entendía el doble sentido o si lo entendía, este nos dejó este súper easter egg. Un easter egg sexualón, ¿sí? Donde el abuelo le destapó el cuño, el caño a la señora. Dios, esto en una película infantil, ¿no? Destapa. Cuños. Chingosísimo. Llegan los pinches bullies de dos pesos madreados, ¿no? Que eso es... Ben les pondría una chinga, ¿no? Y bueno, llegan al restaurante este que supongo es el único pinche restaurante en la ciudad, no en el pueblo, porque no mames, todos están allí. Y claro, Ben se encabrona y decide darles una lección usando su Omnitrids transformándose en el monito chiquito, este, alienígena, que se llamaba masa gris o algo así. Con el cual modifica las máquinas del restaurante, ¿sí? Y les da unos salchichazos, ¿sí? Para que les dé salchicha por todos los pinches lados. Chingón las referencias del escritor. Ah, sí, chingase sus salchichichas, le dice el escritor, ¿no? Pero termina embarándose todos, ¿no? A todos los que están allí, con las máquinas que disparan comida. Y Dios, ese montaje del disparo de la comida y todo, les quedó tan pinche jodido. ¿Cómo se nota? Que ninguno de los, para empezar, los pinches morros no sabían actuar ni madres. Y luego, está demasiado sin sentido, no llega a ser ni chistosa la escena y el montaje está terriblemente mal. Muy mal hecho, absolutamente todo, ¿no? Y bueno, me recuerda a esas escenas burdas, disque cómicas, que salían de los Power Rangers. Haz de cuenta que estos morros son bulky school. Haz de cuenta que esto, el güey se copió los guiones de los Power Rangers, ¿no? Prácticamente, ¿no? Terrible. Que eso era lo peor de los Power Rangers y también en esta pinche polio, lo peor lo están poniendo. Bueno, resulta que la prima, detrás de esto, es hacker, ah, cabrón, ¿sí? Y revisa una foto y ve que hay algo borrosón. Y sí, es tan chingona que le pica a dos teclitas y ya, ya, ya en la pendeja, pues ya, limpió la pinche foto, ¿sí? Y descubren que el alien, que es un mal oso, que el mal oso es ese alien, no está muerto y que en la hacienda ven por todos pinches lados. ¡Oh, no, Dios! Es que es tan pendejo. O sea, luego, ¿por qué nos ponen que los niños? No, no, le movió dos veces y ya hackeó toda la pinche foto, ¿no? Más, bueno. El abuelo se entera y le dice que ese es un mal oso muy, muy cabrón. Y que puede abrir puertas de su universo a este y que, pues, es un pinche pedo y que deben ir a detenerlo. Así que van a un lugar disque súper secreto que estaba hasta la chinflada. Y no mames, es una pinche fábrica cualquiera, esa chingosísima la producción. ¿Dónde grabamos? Ay, pues, en la fábrica de galletas. Señor, pero se supone que tiene que ser algo chingón. ¡Cállate! Y así grabaron, en la fábrica de galletas, ¿no? Ahí descubren que el guardia de ese lugar, pues, súper secreto, fue atacado por el mal oso, ¿no? Y se lo chupó todito, ¿sí? Lo dejó como un pinche zombie, que parece zombie de Walking Kindle, tampoco no se parece al maquillaje. De dos pinches padres, el pinche maquillaje. Y luego te ponen un momento, Dios, súper pendejo, donde a este se le cae una mano así a lo baboso y ven, grita, ¡ay! Como niñita. ¡Dios! Me dio risa por la cara pendeja del mocoso. No, porque sea chistosa, esa es la pésima adaptación. En fin, llegan a otra base, ¿no? Después se van a otra base de los plumeros, que supuestamente está oculta, en una tienda de herramientas, ¿no? Y sí le dicen, de hecho, a los plumeros les dicen, a los agentes les dicen plumeros, que esto viene chingosísimamente de la caricatura, no es porque se habían inventado aquel guión, así también nos llamaban allá. Pero bueno, chingosísima. Bueno, resulta que todos los plumeros que están allí son personajes que ya habíamos visto antes, claro, nada pendejo chingo. El escritor aprovechó a los mismos actores para no pagar a más gente. ¡Dios! Terrible. Pero imagino que también esto es igual a la caricatura, evidentemente. Bueno, les muestran el lugar, este disque chingosísimo, pero se ve todo súper jodido, el de CGI, de Video Home, ya ni a dos pesos llegamos, no mames, es un montaje tan madreado. Y luego cuando ven la escena, cuando grabaron, parece que nomás se movieron de un lugar a otro y en el metraje te muestran como que se movieron un chingo, ¿no? Y aquí nomás se movieron la cámara de ángulo y listo, ¿no? Y bueno, allí ya ven el portal, ¿no? El cual sigue conservando, lo siguen conservando porque supuestamente está cabrosísimamente de destruir, ¿no? Qué pendejada, Dios, chingosísimo. Pero resulta que tras esto, pues son atacados y eso que era una base ultra secreta y el maloso lo encuentra, ¿no? Y evidentemente el malo, pues atrapa Ben, ¿no? Y me lo empieza a manosear al pinche pedófilo alienígena y claro, me le pica el Omnitrix, ¿sí? Así que muchachos, no se dejen picar nunca ustedes su Omnitrix. El Omnitrix es sagrado, que no se lo piquen, ¿no? Y claro, Ben sale corriendo, este, robándose una bicicleta y no mames, se ve que es un cabrón mozongón, o sea, no mames. Si ves el güey que va en la bicicleta y a mí la chingan, o sea, le pusieron un cabrón la ropa del mocoso para descargar, que diera el gatazo, pero no, el güey mide dos metros, o sea, no manjodan, ¿no? Dios, terrible. Mínimo hubieran puesto a alguien más chavito, ¿no? O sea, no me la chingan, si no pudieran poner el morro, pues alguien más parecido. Pero pinche mozingote, ¿no? O sea, no mames, ¿no? Casi ponen un negro ahí encima. Dios santo, Dios. Los mejores pinches efectos. Mejor pinche producción, no he visto. Claro, el mal oso, este, lo alcanza y lo encierra en un callejoncito, y le encuentra toda su pinche historia cual pinche cliché de villano común y corriente, ¿no? Obvio quiere el Omnitrix, ¿no? Porque, para poder salvar a su tierra, a su gente, ¿no? Pero bueno, en ese momento llegan a ayudar a Ben, por suerte, este viejito, que estaba también en el restaurante, y como ven de vuelta, el director dijo, que les quiten su pinche sueldo, sí, trabajenlos todos, pero señor, el día salió en la escena anterior, pues me vale madre, le estamos pagando, y que me traigan dos cafés, órale, pendejos. Así lo dice el director, prácticamente. Cuando los papás hippies de Ben lo regañan, ¿no? Este, pero son muy, como, como muy por encimita, ¿no? El chiquillo hace lo que le hace a su chingada gana. Anda en la pinche calle, casi me lo atropellan en bicicleta, chingosísimo. La mejor pinche trama de los papás, en la casa, como si nada, ¿no? Y donde el abuelo llega ya al cuarto de Ben, y este le dice que tiene que detener al mal oso, bueno, Ben le dice que va a detener al mal oso, y que, bueno, no ya le funcionó al Omnitrix, porque se lo picó el otro, ¿no? Cosa que, que es cierto, ¿no? Que le quedó estreñido después del picotazo que le dio. Claro, el abuelo le dice que los plumeros se lo van a destapar. No, no es cierto, pero sí rima, ¿eh? Chingosísimo, la trama de plumeros, Omnitrix, Dios, todo está conectado. Le dice, bueno, que los plumeros lo van a estar vigilando, este, por si el mal oso regresa, supuestamente. Ya el otro día, Ben, este, le dice a la prima, de que no es posible que el mal oso este se presente, porque ahí están todos los plumeros supuestamente cubriéndolo, ¿no? Supuestamente. Cuando este ya está en la, en la cancha de básquet de la escuela, pues, ¿qué creen? Llega el pinche maloso, Dios, nada predecible. Y cuando el malo, de vuelta, le quiere pecar su Omnitrix, porque ya le gustó pecarle los Omnitrix, ¿saben? Él activa la alarma contra incendios y logra transformarse después en la mole. Ah, no, no es la mole, ¿verdad? Bueno, es el pinche mono igual, pero en verde, ¿no? Pero, este, ni siquiera pelean, porque todos alcanzaron, todos los de la escuela, los chiquillos, empiezan a llegar a la cancha esta, porque sonó la alarma y es donde se reúnen. Dios, chingosísima la idea del director para poder justificar que el pinche mono ya no salga ni pelea, ¿no? Chingosísima, sigo el escritor. Dios, chingosísima. Total, se oculta gigantesco a este mono en el baño. Que supongo esto debería ser chistoso, pero no lo es. No, no lo es. Y en la noche, el abuelo llega por ver y la prima. Y tómala, que la camioneta, pues, explota, claro. No podía faltar una explosión en una película. Pero, no mames, era la casa del abuelo. ¿Por qué tendrían que explotarla? Pero diría el director. Ah, pues, para que se vea bien chingona toda madre. Pero, señor, ¿no era suficiente que nomás se los llevaran y nos sobráramos unos pinches pesos para cenar sushi? No, ¿cómo creen? No, yo quiero que haya explosión. Y si no me dejaron poner buenas piratas, por lo menos voy a poner explosiones. Por lo menos. Así que, ya, cállate, pendejo. Y poned unas dinamitas. Porque así, me imagino que así fue. No me dejaron poner buenas piratas en esta película. Pero pusieron una explosión. Ya, es testosterona mínimo, ¿no? Total. El malo se los llevó a los tres. Qué casualidad, ¿no? Y ya tiene amarrado a Ben. Y le cuenta de vuelta toda su pinche historia. De que era una raza alienígena, guerrera. Que les dieron en su madre. Y que quiere regresar y modificar todo. Para que llegue a este mundo. Todo, chingosísimo. Y también porque se está muriendo. Evidentemente, ya me estoy muriendo. Y pues ya, ni modo, ¿no? Por lo cual necesita el poder del Omnitrix. Convirtiendo a Ben en él mismo, pero de joven. Y ya dice, como ya te hice joven, ya me voy yo. O sea, Dios. Todo fue tan acomodado tan fácil para que le funcione perfectamente fácil al chingosísimo del director. Y bueno, es un super giro de la trama que Ben se transforma en el malo. No lo podíamos creer. Chingosísima la trama, ¿no? Y claro, bueno. Este activa la portal para cruzar los universos. Evidentemente, ¿no? Comenzando a verse un montón de naves. Todas madres. Dios. Qué pésimo CGI. Dios. Está tan chafa. El peor pinche CGI de un pesito. Aquí ni a dos. Pinche CGI. Es más, los juegos de Play 1 se veían mejor. Ya ni chingan, ¿no? Bueno. El agüero le dice a la prima. A la pelirroga. Que si le puedes sacar una llave que tiene metida en el culo, ¿no? Pero lo dice. Pero abuelo, ¿por qué la traes metida allí? Cállate, mensa. Ni me preguntes. Solo sácala. Es el lugar más pinche seguro del universo. Nadie se va a querer meter allí. Y cosa que tiene razón. Y ella le termina sacando la herramienta de la cola a bola de patines. Que Dios. ¿A quién se le ocurrió esto? Disparando esta. Porque es una pinche llave que dispara láser. Y los libera de casualidad. Pero miren qué pinche casualidad. Que el pinche rayo no los disparó y los partió en dos. O sea. Dios. Chingosísimo, ¿no? No los mató porque evidentemente son los héroes de la película. Dios. Todo tan chafa, ¿no? Total. Los demás, por lo menos, pues se liberan. Ah, hasta ahorita, ¿verdad? Ya están liberados. Y están listos para combatir. Pero no mames. Se ven tan jodidos. Yo creo que hicieron el casting para esta película en una silla de ancianos. O qué chingados. O sea, porque no mames. No hay nadie joven. Y bueno, el abuelo comienza a detener el mentado portal. Y la prima intenta de convencer a Ben de que regresa a su forma real. Logrando de esto, después de que ya le cuente todas las aventuras por las que han pasado. ¿Te acuerdas cuando te zurraste y te presté unos pantalones? Así, casi, casi. Todas las historias incómodas. ¿Te acuerdas cuando te enviaste en clase de biología y dije que yo había sido así? Historias chingosísimas. Chingosísimas. Claro, tú has estudiado mi mente y hubiera estado más padre así. Bueno. Ben intenta salvar al abuelo, ¿no? Y logra zafarlo con la ayuda de los plomeros. Vienes aquí muy chistoso. ¿Ves la cara del actor como diciendo? Madres, me jalaron de más. Mi cadera. Mi espalda, ¿no? O sea, se ve que sí estaba preocupado. Tiene una pinche cara de preocupación. De o ya me jodí la espalda o ya me cagué. O el que sí tiene una cara de no mames, ya me zurré. ¿Qué calzones traía hoy? Sí, tiene cara de tío. Algo me pasó. En fin. El portal ya se apagó y a todas las pinches naves chingosísimas. Dos pinches pesos desaparecen de la tierra. Pero cuando parece que ya todo está bien, ya van festejando. El maloso vuelve a aparecer. ¡Wow! No lo esperamos. Transformándose Ben en el monstruo peludo. Que está bastante padre, ¿verdad? Que el CGI aquí está mejorcito. Me imagino que todo el pinche presupuesto se gastó en este CGI. Y este golpea al maloso. Que Dios, con la prima. O sea, no mames. No me había fijado bien nunca de esto. Pero sí. Él salva a la prima. La rescata porque le va a golpear. Con una esfera de una energía. Y el monstruo agarra a la prima. Como pinche garrote. Aprovechando que está congelada en el tiempo. Que el maloso congela el tiempo. Y le agarra al pinche monstruo. Y le da un tremendo chingazo con la prima. Haciéndolo volar. Hacia el portal. Explota. O sea, destruye el portal. O sea, no mames. Primero te dijeron que el portal se suponía que nada en su madre lo destruía. Ah, pero no le pegas con la pinche prima porque ahí se explota. Dios. En serio. Aquí dice no mames. Qué pendejada. ¿Cómo le vas a pegar con la prima? Primero si le pegara con la prima pues le rompe las pinches piernas, ¿no? O los huesos o algo. Dios. Qué pendejada. La mejor pinche trama de la vida. Se merece un aplauso chingoncísimo el escritor. Es un pinche genio, ¿no? Y el pendejo al director también. Un premio al galardón de la pendejez. Todavía te ponen después. Es que no mames. Es que es tan chistoso. Te ponen que ella dice. Ay, me siento mal. O sea, no mames. Te acaban de usar como pinche garrote o espada. No mames. No podrías ni caminar. O sea, no mames. Aquí aplicaban diferente. Aquí la prima no se le rima. Aquí se usa como garrote. O sea, no mames. Dios. La mejor película. Total. ¿Recuerdan el disque de truco de magia que iban a hacer? Ah, pues resulta que ese mismo día en ese pinche mismo momento. Y van ya a la escuela. Que está ya a la vuelta, ¿no? Y llega ya este Benco en la forma de monstruo. Y todo el público se asusta. Ah, disque se asusta. Pésimamente mal actuado todo. Y claro, ella hace como que lo va a desaparecer. Deja caer una cosa roja. Y aparece. Ya después, Ben. Wow. Claro, todo el mundo aplaudiendo ya a lo pendejo. Vieron a ser los papás hippies que estaban ahí esperando el show, ¿no? Chingosísimo. Al final, no ganan. O sea, no mames. Es un pinche show chingosísimo. Era un monstruo horrible. Ganan el disque de las pinches bailarinas jodidas. Es que no bailaban ni madres. Dios. Qué terrible. O sea, eso está mal hecho, ¿no? Pero claro, no lo querían poner porque ellos son unos héroes. Y no pueden ganar en todo. Ay, Dios. Mensaje, ¿no? Ya por último, podemos ver al abuelo reunido ya con ellos. Y ya se van a echar unas pizzas con gusanos. Porque sí, también respetaban los elementos de mal gusto que le gustaban al abuelo. Si le gustaba, tengo una pinche llave en el culo. Ah, gusanos que no son nada, ¿no? Vieras al final cómo llega una nave misteriosa. Y se va hacia la pantalla, ¿no? Como dejando el camino abierto. Ah, otra entrega más. Y si de esta manera termina, está chingosísima. Película. Qué Dios. Yo la recordaba mucho mejor. Mucho mejor que esto. Pero creo que era parte de haberla visto hace muchos años. Y con otros ojos, ¿no? Más pubertón. Porque obviamente es una porquería de pie a pa. Claro, al menos tuvieron la decencia de pasarla directamente en la televisión. Y no poner esta porquería en cines. Porque así no mames. Aunque bueno, su negocio era venderla en DVD. Imagino que muchos gringos incautos por donde debieron haber comprado. Eso es definitivo, ¿no? Respecto del elenco, bueno, estos no estaban tan mal elegidos. Si bien no actúan para nada, ¿no? Y todo se veía prácticamente mal realizado. Al menos estaba apegado ligeramente al concepto de la caricatura. Aunque lo que menos hay son los monstruos. Y eso es un gran problema. Es el concepto principal del show. Y salen dos segundos en esta pinche película. Bueno, me gustó también otra cosa. Es que se dobló en español latino. Respetando las mismas voces de la caricatura. Por lo cual no se perdía el toque del estilo del show. Y te hacían sentir más apego a los personajes. Aunque no se parecían exactamente igual. Bueno, porque prácticamente son igualitos. Aunque bueno, hay algo interesante. El que adaptó esta película le dio un tono distinto a las voces de los actores. Para marcar la diferencia de live action a la caricatura. Y eso es algo que solamente un muy buen director puede lograr hacer. Cambiar el tono ligeramente. Para que no suene como una cartoon. Suene como un live action. Y el doblaje está muy bien hecho. Cada vez que siempre el doblaje de México es de lo mejor. Y también hasta en este caso de película mala. Está bien hecho. Bueno, pasemos a los datos curiosos. Que son bastante interesantes. La película no contó con un presupuesto de 18 millones de dólares. A 18, no mames. 18. Y esto parece que hicieron con 5 pesos. No mames, 18 millones de dólares. Se desconoce cuánto logró recaudar. Porque fue un lanzamiento directo a televisión. Y formato casero. Pero se asume que le fue bien. Pues porque existió una secuela de la misma. Aunque no exactamente de la misma. Ya la otra secuela es con otro elenco y otras cosas. Y más jodida todavía. Con menos dinero, yo creo. Pero 18 en serio no parece. Y bueno. El plan de una película live action de la franquicia. Se realizó más rápido de lo esperado. Si tomamos en cuenta. Que se había estrenado el show en el 2005. Y esta película se lanzó en el 2007. Es decir que. Esta película tiene el récord de una adaptación live action. Más rápida de un show animado. Y si lo tiene. Porque nadie había hecho un live action. Tan rápido de un proyecto así. O sea que solo con dos años de diferencia. Pues quien iba a pensar hacerlo. Y lo hicieron ellos. En el tiempo en el que se lanzó esta película. Cartoon Network. Pensaba usar al personaje. Por muchos años más. Curiosamente. Al poco tiempo. Lo actualizó de vuelta. Lo hizo adulto. Lo hizo más grande. No adulto. Adolescente. Y de vuelta. Lo reinició. Para un público más joven. Dejando esta película. Ya como no canon de la trama. Y ya fuera totalmente. De los conceptos actuales de la serie. O sea. Le dio en su madre. O sea. Hubiera conservado. Hubiera conservado. Esta serie principal. Y hubiera hecho spin-offs. ¿No? Diferentes. Pero no. O sea. Reinició totalmente todo. Lástima. Existe hasta la fecha. Dos películas live action. De esta franquicia. Esta primera. Que se llama. Carrera contra el tiempo. Y existió una segunda. Que se llama. Invasión alienígena. Que esa ya está basada. En la segunda etapa. De Ben Díaz. Cuando ya tiene las chamarritas a verde. Y tiene hasta un pinche carro. Chingosísimo. Ya es más adolescentón. Y era un poco más serio. Y que no funcionó mucho esa serie. Y la terminaron cancelando. Pero hicieron película live action. Que también está jodidísima. Sí. Terrible adaptación también. Igual que esta. Creo que esta peor que esta. Pero bueno. En conclusión. Lo que se lo mal aquí. ¿Qué fue? Pues. Absolutamente. Todo. Oh sí. Desde que se les ocurrió. Hacer una adaptación. De esta caricatura. Con una producción. Que parece de dos pesos. Pero no mames. Se gastaron muchos millones. ¿No? Pero bueno. Con un guión básico. Lleno de ridiculeces. Bajo la dirección de alguien. Que no tenía mucha experiencia. Y un elenco. Que no mames. No sabían ni actuar bien del todo. Pues con esto. Ya había valido Mouser. Aunque claro. Hay que admitir. Que parece. Una producción. Que para ser más bien. Una producción de bajo presupuesto. Y para la televisión. Es pasable. Sí. En este. No se puede juzgar. Al mismo nivel de producciones. Que se lanzan en cine. O son producciones de Hollywood. Que una producción. Que se hizo totalmente directa. A cine. A perdón. A televisión. Entonces no es lo mismo. Entonces no se puede juzgar igual. Pero eso sí. No le quita. De ser tremendo bodrio. Eso es definitivo. Pero en fin. Aquí termina este video muchachos. Pero no suenen. Qué opinan de esta película. Es probable que sí la hayan visto. Porque. Si tú tienes Cartoon Network. Hace como. Mucho tiempo. 10 años. La pasaron un montón de veces. Aunque bueno. Actualmente. Ya quedó en el limbo. Y realmente. Bueno. Porque es muy mal. Evidentemente. Y si la ves ahora. Pues vas a decir. No mames. Qué cochinada. Sí. Porque envejeció muy rápido. Los efectos eran muy malos. La pésima dirección. La pésima calidad. Hizo que envejeciera muy rápidamente. Entonces tú la ves ahorita. Y ya no se ve padre. No está bien hecha. Pero bueno. Si nunca la han visto. Y quieren ver. Como está tremendo bodrio. De esta apreción. Pues chequenla. Tienes oportunidad. Porque. Si es tan mala que te ríes. Por lo menos. Lo de la prima. Esa. Que le gustan como garrote. Es la mejor parte de la película. Pero bueno. Igual comentar respecto a todo esto. Ya saben aquí. En los respectivos. Pues. Comentarios. Y ya saben a muchos. Si no están suscritos. Pues suscríbanse. Activa la campanita. Para que siempre te lleguen todos los hechos. De los contenidos que se van subiendo al canal. Hay videos todos los días. Sí. Todos los días. Aunque usted no lo crea. Ya sea aunque salió mal. Como en este caso. Algo en informativo. En los datos curiosos. O algunas cosillas más. Pero siempre hay algo que ver definitivamente por aquí. Para que no te pierdas ninguno de los contenidos. Tiene la campanita activada. Y si no te llega el aviso de algún video que se haya subido en el día. Pues te metes directamente al canal. Y hay contenidos. Porque a veces YouTube no envía los avisos por algún motivo. Así que este. Te puedes meter directamente al canal. Para este. Estar checando los contenidos. Es como las. Se suben videos como a las 3 de la tarde. O en la nochecita. O a veces en la madrugada. Dependiendo. Pero bueno. Siempre que te metas vas a encontrar algo nuevo. Definitivamente. Y bueno. Muchas gracias por dar like. Y muchas gracias por compartir este video. Si tú lo viste. Pues ayuda al canal de esta manera. Dándole like. Y compartiéndolo en donde lo quieras compartir. En tu Facebook. Tú tienes grupos de WhatsApp. Con tus amigos. Con tus primos. En un grupo de Facebook. No le quieres hacerlo. Si quieres hacer esto. Pues apoyas a que el canal siga adelante. Y te siga trayendo este contenido. Pues constantemente. Así que ayuda al canal de esta manera. Dándole like. Y compartiéndolo. Próximas promos. Están checando el Facebook de Criticside. Donde va a estar grabando. Algunos códigos de juegos de Steam de consolas. En este lugar en el Facebook. Con algunas dinámicas sencillas. O de manera random. Aparte también se publican noticias. Se publican trailers. Se publican algunos videos de aquí. Si te interesa información de todo tipo. De figuras de coleccionables. O de cine de terror. O cosas así. Bobadas. Geeks. Siempre hay información directamente. Ahí en el Facebook. Para que también se des del pendiente. También se regalan pasos para premieres. Pero en este caso. Si eres de Guadalajara. Premiers anticipadas. Que vienen muchas premieres interesantes. En estos meses. Y bueno. Siempre hay algo que ver definitivamente para allá. Para que estés también por el Facebook. Y bueno. La promo de coleccionables. Ya está aquí. La promo de agosto. Que termina hasta septiembre. Ya puedes participar. La promoción en el escrito. La puedes checar directamente. En la página web de Criticsite.com O la puedes checar también en el video. Si tienes alguna duda. También está el videito. Aquí en el canal. Tienes que seguir todos los pasos correctamente. Enviar el respectivo correo. Con todos los screenshots. Como se piden. Y bueno. Hacer los comentarios legalmente. Cuando alguien se avienta los comentarios de spam. Pues eso no cuenta. O sea. No. Es muy evidente. Se nota mucho. Así que entonces cumple. Como debe ser. No viendo los videos legalmente. Y todo. Como debe ser correctamente. ¿Por qué? Porque se nota mucho. O sea. No lo puedes transear. Se nota mucho esto. Y bueno. Les voy a contestar a todos los que hayan hecho correctamente la dinámica. Cuando enviaron su correo. Directamente por allí. Aún no tengo el tiempo para hacerlo. Entonces ya que pueda. Aún falta mucho. Todavía falta un mes. Todavía falta mucho. Les voy a contestar a todos. Y ya con eso estarán participando. Con su respectivo código. Para confirmar que están dentro de la promoción. Y puedan ganarse algunos de estos coleccionables. Que están bastante geniales. La verdad. Así que. Están pendientes. Y bueno. Participen ya. Ya está ahí para que. Tomen su tiempo y participen. Pero bueno. Ahora sí. Aquí termina este video muchachos. Comenten al respecto. Compártanlo. Y bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. Tienes. 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 ¡Suscríbete al canal!